Buenos días iluminadores y DJs. Hoy estamos con un vídeo cortito respondiendo una consulta frecuente que es cómo borrar, cómo eliminar un Fichter. Acá, para el ejemplo, tengo este Fichter, que es el original, digamos, el primero que se instaló, y después sobre este hice distintas modificaciones. Este que le nombré VER2, este que le nombré VER3, versión 2, versión 3, ¿no es cierto? Bueno. Y supongamos que yo quiero quedarme, no sé, con este, con la versión 3. Supongamos que le fui haciendo correcciones y este es el que quedó bien. Y estos dos los quiero borrar, para que no me molesten, para no confundirme. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que tienen que hacer es seleccionar el Fichter en cuestión. Supongamos que queremos borrar este, el BIM29517CH. Y tienen que mirar acá abajo el nombre del archivo. Este filename dice BIM295-17CH.fxt. Vamos a ver si le puedo hacer un zoom a esto. Ahí estamos. Este es el archivo que tenemos que borrar. ¿Cómo hacemos esto? Abrimos el explorador de archivos de Windows. Vamos a este equipo. Vamos al C, a la carpeta Freestyler. Entramos en la carpeta Fixters. O sea, C, dos puntos, barra Freestyler, barra Fixters. Y acá buscamos el archivo en cuestión, que era BIM29517CH. Bueno, entonces, acá vamos a escribir simplemente BIM295-17CH. Y tenemos acá el VER3 y el VER2. Entonces, queremos borrar este, hacemos botón derecho, eliminar. ¿Ok? En el punto FXT, el que tiene este simbolito. ¿Qué pasa si su Windows no muestra la extensión de archivos? Van acá, a esta pestaña que dice Vista, y fíjense de tildar esto, que dice extensiones de nombre de archivo. Si yo saco esto, ven que no me muestra más la extensión de los archivos. Tienen que tener tildado esta opción para que muestre la extensión. ¿Sí? Para que muestre el punto FXT, punto GIF, punto lo que sea. Entonces, ¿queremos borrar esta versión 2 también? Bueno, hacemos botón derecho, eliminar. Y ahora, esto lo cerramos, volvemos a Freestyler. La fácil es cerrar Freestyler y volverlo a abrir, pero si no, acá en esta parte de la ventana, hacen botón derecho y ponen esta opción, que es la única que hay, que dice Refresh List. Con eso vuelve a cargar, digamos, la base de datos. Esto era la carpeta chino. Bien. Entonces, ahora en la carpeta chino tenemos solamente este FXT, el que nosotros queríamos, el que estaba con todas las modificaciones correctas. Bueno, esto sería todo. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse al canal tocando la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Espero les sirva. Adiós. Adiós.